Soy un peca muy consciente que va a contracorriente de este amor que se va Como un tigre de bengala que perdió toda su guerra ya no puede asustar Todo lo que te vi fue mi cariño de juventud Yo ya no se vivir y me cambiaste tan sola tu Ya no se quien se queda o se va cuando perdimos nuestra mitad Ya no se si era así o si no, donde enterramos todo nuestro amor Vuelvo a ser niña, quiero mi adolescencia, romper las apariencias, me quiero equivocar Salí yo sola, contar las amas volan, hablar con mi amiga y como un pájaro volan Yo siempre soy el culpable, me siento como un cable que no puedo enchufar Por si te daba calambre y que tu boca descarga ganas de poder Todo lo que te vi era reflejo de ingeniería No se que puede ni, pero hoy renace mi libertad Ya no se quien se queda o se va cuando perdimos nuestra mitad Ya no se si era así o si no, donde enterramos todo nuestro amor Vuelvo a ser niña, quiero mi adolescencia, romper las apariencias, me quiero equivocar Salí yo sola, contar las amas volan, hablar con mi amiga y como un pájaro